No quiero un masaje. No, un masaje. No quiero disfrutar de un masajito. ¿Por qué no te vas a dar la picha en bikini? Ahí está una con bikini. Casi no hay gente aquí. Es que el día que es ahora. Es miércoles ahora. Martes apenas. ¿Apenas? ¿Apenas que? O sea, que es martes pues. Yo pensé que ayer era el lunes. Yo pensé que era el lunes. Y ya era el domingo. Esto vale como 10 dólares. ¿Cuánto va? Échale encima pues. ¿Cuánto vale? 10 dólares. Es que no van a agarrar. Si vamos a agarrar. ¿Qué pasa? Espérate comiendo. Vaya. Esto vale 10 dólares. La carne se come, va. No, yo le he hecho mixta. Esto no lleva carne. Vaya, ve como dije. Imaginen que esto le vale 10 dólares. Ajá. No, acá estoy divieta y jugando. Y usted verá. ¿Cuánto va a comer? No, no. Usted hubiera pagado el paquete de los, de los 20 dólares. Y este vale 10 dólares. Solo con esas hienas. Ya no piden nada más. No, porque íbamos a comer de todo lo que quiera. Un poquito de esto y todo. No, porque todos probamos. Está rica la salsa. Todos lo hubiéramos comido. Sí, todos. ¿De miñeza? Esta. Ajá, la salsa picante. Yo que le dije. Está buena. Porque tenían hambre pues muchas. Sí. Un poquito. Yo no. Que comí mejor viéramos. No, no. Huevos, tacos. ¿Por qué no llenamos como? Pero en la mañana. En la mañana. Y eso fue a las 11 del día. A las 12 estamos comiendo. Es que parece que fue desayuno para nosotros. Eran las 12 y ahorita son las 4, las 3. Recuerde que en el país estamos acostumbrados a comer las 3 veces al día. Ajá. Este es almuerzo. Falta la cena todavía. Ya ves. Está bueno el Nacho. Está bueno. Con chile. Con chile. Con chile. Llevamos chile. Pero... De verdad porque allá tenemos huevos, tenemos frijoles fritos, tenemos un bote chile. Todo eso va a sobrar porque no hemos comido ni una, eh. Allí en el Parlamento. Llevemos Nacho y Jonathan. Está bueno. Jonathan. Llevemos Nacho. Y está la pizza también. Vamos a ver. Ay, tienen pizza aquí también. Sí. Piedad buena para animado de camarón. Peperoni. Es la de camarón. Pero hay que decir fuera de camarón, sí, porque era... Vamos a ver. Ah, aditores de cebolla, cacamole, guacamole, alitas, papas a la francesa, crepas, fajitas, y estás yo quiero una poquita y voy a volar de este bloqueador aquí y aquí sin el mar y como arroz refrescos sodas cerveza whisky tequila hamburguesa nacho con camarón también ha hecho con camarón nachos muchos de rey pollo pulpo pesadilla de pollo pero qué quieren hacer pues aburrido no hay mucha gente es como que la gente no hombre si esto era de más relajante que a ver solo está solo la pobre huevas el bloqueador solar es para eso para no para que no te dé cáncer en la piel algún día vaya entonces bueno tenemos el uso de los y que no primero se supone que se ponen el traje de baño después se va a poner bloqueador pues porque si no si no van a quedar media media bronceada nomás de una parte primero el traje de baño y después bloqueador porque así te cubrí la parte donde es que por ejemplo ahorita la hueva la hueva tiene tiene eso ahí va entonces en la panza no se puede echar porque no el bloqueador solar en la ropa la ropa usted quita la ropa o si no no te echa porque tiene la ropa está como voz y anda atrás de baño decime cómo te vas a poner con el gran en la panza bata que amas demuestra que no anda bata usted y allá la quito la bata esa hija bata y que no hay que para tapela de parte como esto que no cambia la vida va sirena fíjese que cuando 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 no está joven va los trajes de baño son así como que anda a la vez y la hueva y todo y cuando está más o menos señorona ya anda como la de la como de la mona y ya cuando está viejita vuelve a la niñez escuchenme por favor y ya cuando está viejita vuelve a la niñez porque este es como traje de baño de niña chiquito es que usa una niña de cinco años lo que pasa es que a veces uno se siente más cómoda con con diferentes cosas de la mona se sienta porque es que la mona se pone traje de baño normal también cuando cuando va a cualquier lado si cuando a la playa no traje de baño le gusta pues no como si más que el negro imagina de como que no se ha quitado nada lo mismo lo mismo y cuando vea este vídeo armando huevo como a dos va a decir armando todo eso fue mío va a decir armando y pobrecito armando hay lo que se perdió lo que dice el mejor ponerte el short bésiles y vaya hoy que ya estamos en sintonía con la naturaleza pregunta qué quieren hacer ir a snorkelear primero o ir a la piscina no se cae hija no se cae cómo se va a caer si es protector solar no se tiene que caer es que para el agua pero y adónde queda la piscina donde 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 está en la piscina una o es todo pero esa era esa la gran piscina y el maricanano que se hizo no porque todavía no ha visto nada no ah desvaseando lo que comió ya yo creo que desvaseando pues sí pregunte por roberto por favor no sé pregúntele al salvavidas quién es de roberto es que él nos va a llevar a a snorkelear por todo esto roberto se llama roberto el haces snorkeling ajá pues sí porque qué más vamos a hacer ahorita sirena usted va a quedar aquí o va a ir a snorkelear con la mascareta la mascarilla así aquí va a estar para yo irme a bañar no es julio se puede meter en el arrecifero y puedo dejar aquí y no baño me puedo estar bañando en ahí no vamos a ir a meter al cielo no al cielo muy caro estaba aquí estamos bien en la tierra no es golpera no es golpera jajaja que no es golpera y no es golpera mira que se ve mayor esta tomándole puro o tal oye el acuérdate a los señores que vienen llegando este es que esta tomando puro mira los viejitos esta con la boca mira hasta que tienen una vela cual viejito bo Y mira como agarra la panza Y ahorita tiene una vergüenza la panza Como sabe que ya subió Por eso que no quería ponerse traje de baño Esta vez, otras veces que hemos salido Es la primera en ponerse traje de baño Ajá, para que no vamos a dar paja Me prenden a la hueva Va hueva, que le vale riata Que le mire la panza, lo que sea Pues como Aún no hay que aceptarse como este va sirena Mira la sirena Chiquita panza de manera Ahí anda bien tranquila, que le dijeron Algo así Me dijeron que los muchachos que están ahí Ellos pararon de ir, que ahí está Que con ellos podemos hablar para eso ¿Palo de qué? ¿Hicaco? No, los que están ahí para ellos Que con ellos podemos hablar Y que solamente ellos nos van a pedir una identificación Y entonces le vamos a dar eso Ajá, así dijo que con una identificación suficiente Ajá Entonces sirena, ¿se va o se queda? ¿Y cómo voy a dejar todo? Pues fácil Aquí nos roban Méteme eso ahí, por favor En la azul, por favor Entonces sirena, ¿se va o se queda? Yo no puedo meterme ahí Así a andar con un volado ¿Por qué? ¿No puedo respirar? Cuálgala pues Como que nunca he hecho eso Ay sí, ay sí Pero hasta que vengan Ay sí puedo andar Gracias a Dios por las nubes Se siente diferente Cuando ya no hay nubes Que no supuestamente iba a llover Ves que por rato llueve Por rato llueve Por rato no llueve Es que aquí es bien chivo Por el lado del clima Por ese lado Aquí desde que hemos venido Nunca ha llovido así Una tormenta fuerte No, esta vez no Solo cuando pasan huracanes Quizás hay tormentas fuertes Es bien raro Pero sí está Es que ha llovido cuando estábamos allá Sí, cuando estábamos Es que se ha llovido creo yo Porque sí ha habido agua Pero cuando nosotros hemos estado ahí No llueve Y cuando no estamos llueve Entonces que vayamos a preguntar ahí Y ellos nos van a las indicaciones Para ir a Norcaliar Y el la GoPro Ok Vaya Entonces A ver que dice ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a Norcaliar primero Y después La mona como que desnuda Anda a ver Negro, negro Todo Una sola pieza Mira la mona así Recta No pasa nada Ellos otra vez estaban de moda En los años 70 Más o menos Es que son ricos Es que cuando Fíjense que Como ha cambiado La vida En los tiempos De los 60 70 Esto es lo más Perdón Pase, pase, pase Eso era lo más Lo más ¿Cómo se puede decir? Lo más sexy O lo más atrevido Que podía vestirse una mujer En esos tiempos Y mira Ahora pedacitos de tela Que andan Y es que cuando nosotros Llevamos a la barra Y yo estoy diciendo A la vez hija ¿Qué acaso? ¿De la hueva? No, a la hueva El de la hueva Está más o menos El de la vez Sí es hilo Pero es que lo que pasa Que sí es hilo Pero vaya Por ejemplo Imagínense Cuando yo voy a la barra A la barra Y vamos con mis amigas Nosotros no fijamos Si ese es puro hilo Si ese es así Pero entre amigas Por lo que sea Nosotros nos vamos Igual el montón de hombres ahí Y Normal Es que es normal Es que fíjense que La mente del hombre Quizás cambia Porque en la playa Es normal Pero si te ven así Como andas allá En la ciudad Te comen con la vista Allá Por ejemplo Si usted anda con un señor corto Usted sabe como son los bichos Para que usted lo ponen Ya Imagínese Dijo enano Si la vieran así Allá Igual fotos en calzones Que le venden mal Si es como andar Sí Es normal Sí, exacto Como le he dicho De que por ejemplo Ustedes Que andan en falda Y cuando medios Se sientan mal Ay Se empiezan a tapar así Y están todo el tiempo Sentadas Pero cuando no Con bikini No es lo mismo Como eso Pero la mentalidad La mente del morbo Lo cambia Porque a veces Cuando anda en bikini Uno se la Ajá Como aquella Que hasta un cachetito De afuera Imagínese Ahí Normal Ajá Sí Tremenda recia Que tenía la muchacha Imagínese Que ella Toda recia Tenía Sí Es que de todos lados Hasta la hueva Miraba chiquita Allá La par de ellas Gran mujerón Sí Ese era mujerón Cree que hermano Nos hubiera vuelto loco Ahí Rápido Hubiera dicho Hermano Coyerecito El perro Hubiera dicho Jajajaja Jajajaja A bucear A bucear A bucear A bucear